Máfre ofrece un buen aspecto técnico desde hace semanas. El título ha logrado mantenerse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y todo apunta a que pueda seguir con las subidas en las próximas jornadas. Un cierre por encima de los 3,14 euros sería la señal de fortaleza que podría llevar al valor hasta los 3,46, los máximos anuales. Aunque esperamos una definición al alza, debemos vigilar el soporte de los 2,91 euros y un poco más abajo el de los 2,84, nivel clave que constituye el último apoyo en la media de 200 sesiones y los mínimos del año.